Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastraste Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió de salud Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, presión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y en luna llena Me vuelvo un loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura No te cuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tapones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tapones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me llega la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dé derecho de todo el frío de mi soledad No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corranse a mi libertad Dime quién te dio derecho de todo el café, yo quiero resolverlo salvar No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Tengo tanto miedo Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no me atrevo Cuidando no salir lastimada Cuidando no salir lastimada me quedo sin nada Cuidando no salir lastimada me quedo sin nada No me atrevo 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 Y aunque me quedas llevo de tarde Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino, mamón y mamón, o no lograré. Ya no seré precavida, total, si te vas, déjame una sonrisa. Puede tolerar el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte. Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero. Voy a darte lo que a nadie le di, vestida de azúcar, un dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré la lenta y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le di, no importa lo que pienses, nadie le haré. Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un saldo desconocido en un instante divino. ¿Me han morido o no lograré? Cristales de azúcar reflejan la luna, lágrimas de alivio te muestran caminos. Un paso más cerca, las gachas de guerra, no tiemblo de miedo, sino tan lo que te quiero. Voy a darte lo que a nadie le di, vestida de azúcar, un dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré la lenta y no me dirás adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie le haré. Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un saldo desconocido en un instante divino. Lo lograré. Lo lograré. Lo lograré. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a arrastras Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, presión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo un loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire más las piernas Doctor psiquiatra Quiero vivir una vida Doctor psiquiatra Yo les pagaré las cuentas Doctor psiquiatra Ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era bella y caminé a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy de gina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy gina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran, me miran Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y me miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Que no quieres lastimarme Que no quieres lastimarme Ajá Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Te quitarás el frío Te quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías matar Contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieres Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nervioso Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me voy ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corranse a mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a pecho El querer no salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Pues tu vida es un lugar linda para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses No importa lo que pienses Nadie cae el aliento y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me morirá o lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerer el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di No es mi vida es un lugar linda para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie cae el aliento y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me moriré o lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca las gachas de que hagan No tiemblo de miedo sino De lo que te quiero Voy a hacerte lo que nadie le di Vestida de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llego de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me moriré o lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Miwacile Me moriré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.